Recordemos que el presidente de la República, Daniel Novoa Asin, firmó el decreto ejecutivo 198 el pasado viernes 15 de marzo para el incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado IVA en Ecuador. Para analizar este tema estamos ahora con el economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, buen día. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos. Juan Carlos, un gusto tenerlo aquí en Unnoticias. ¿Qué significa esta alza del IVA muy próxima para los ecuatorianos, tanto para la economía del país como para las finanzas de las familias ecuatorianas? Lo escuchamos. Bueno, el incremento del IVA va a permitir al gobierno central tener cierto alivio en la caja fiscal, es decir, recursos adicionales para atender su ejercicio de gastos permanentes y atender, por ejemplo, el pago de nómina, pago de intereses, transferencias, etc. De cierta forma, con la ley de conflicto interno, según los cálculos del Colegio de Economistas de Pichincha, se prevé que se incrementen los ingresos en alrededor de 1.700 millones de dólares. Esto, 935 millones de dólares relacionados al IVA. Ahora bien, en el tema de la familia, pues, obviamente los hay productos dentro de la canasta básica que no es grabado con IVA, por ejemplo, lo relacionado a frutas, vegetales, educación, etc. Pero, sin embargo, si nosotros tomamos el ejemplo y, de hecho, desde el Centro de Investigaciones del Gremio se ha analizado qué pasó cuando, por ejemplo, se incrementó en la época del terremoto, ¿no es cierto? Entonces, en un mes después de la implementación de este incremento del IVA, empezó el crecimiento de la especulación dentro de verduras, vegetales, hortalizas. Y, pues, esto se mantuvo desde julio hasta diciembre. Entonces, se prevé un ejercicio especulativo que incrementaría los precios en bienes que no son grabados en IVA. Entonces, de cierta forma, la economía nacional, pues, tendría una reducción del consumo en ciertos bienes que las familias no consumen de acuerdo al incremento del precio. Ahora, economista, esto precisamente es la preocupación de la población, ¿no? El ciudadano de a pie, ¿no? Hablan, por un lado, de almuerzos, por ejemplo, los almuerzos ejecutivos y también los populares que subirían por esta alza del IVA y la inflación, ¿no? En restaurantes de la capital mismo se asegura que subirían el precio de sus almuerzos por el alza del impuesto del valor agregado y la inflación de alimentos, propietarios incluso temen una baja en el consumo. ¿Esto es real, economista? Bueno, la situación macroeconómica del país determina que el consumo de los hogares, es decir, lo que las personas de a pie consumen, ¿no es cierto?, gastan compras, bienes y servicios, se encuentra rezagada. Entonces, y esto hay que sumarle también lo relacionado a los atrasos del gobierno central, lo relacionado a los fenómenos climáticos y también, como no, el tema de la inseguridad. Entonces, hay un consumo rezagado que afecta directamente a la capacidad del gobierno de recaudar este impuesto que es relacionado al consumo. Sin embargo, pues, como el IVA grava al consumo, más no a los ingresos, la población de mayores recursos, pues, son los que más se benefician al momento de que existan exoneraciones y exenciones en el IVA. Entonces, desde el gremio estamos en posición de que no basta con incrementar el IVA, sino que tienen que complementarse con otras medidas, no solo para evadir la responsabilidad que existe en temas de evasión. Según el BID, en 2019, Ecuador es el segundo país con mayor evasión en IVA y esto reduce la capacidad de recaudar impuestos. Y, por otro lado, pues, también se tiene que analizar la pertinencia de cierto nivel de gasto público. Ahora, gasto público, ya vamos a ello también, Juan Carlos. Ahora, cerrando este tema, ¿no?, de la preocupación del gremio de restaurantes, en este caso provincia de Pichincha, ¿no?, el alza del IVA asegura directamente que va a afectar el consumo, que el aumento de los precios impacta directamente en la demanda y que, aunque se busque recaudar más con esta medida, es probable que no sea efectiva debido a la disminución del consumo, según habla el gremio de restaurantes en Pichincha, ¿no? Por otro lado, también el sector turístico habla de que merecen una diferenciación y por eso ha solicitado al gobierno una reducción de la tarifa del IVA al 5%. ¿Esto es viable, Juan Carlos? Bueno, como se mencionó, el consumo está rezagado, lamentablemente. Entonces, las ventas necesariamente van a caerse, así no se incrementa el IVA. Entonces, el tema del incremento, pues, obviamente hay bienes y servicios que, por su naturaleza de consumo, se van a ver rezagados al incrementarse su precio. Esto, los economistas lo conocemos como las elasticidades de la demanda, es decir, cómo varía el consumo de cierto bienes y servicios cuando se incrementa o disminuye el precio. En este aspecto, pues, el gobierno nacional es el llamado a realizar estos análisis, primero, para cuidar los sectores estratégicos de generación de empleo, como es el turismo, segundo, también contener, de cierta forma, el fenómeno especulativo en precios, que lamentablemente ya se está produciendo, y de hecho, en la inflación de febrero, sin que entre en vigencia todavía el tema del IVA, pero ya se puso sobre la mesa el incremento en bienes, perdón, en temas de verduras, frutas, etc., ya se registró un incremento en la inflación. Entonces, el gobierno es el llamado a complementar estas medidas para, primero, fortalecer la capacidad recaudatoria y evitar que la especulación de precios afecte a las ventas. Juan Carlos, el gobierno está claro, ¿no?, adujo que esta decisión se toma considerando que es importante emprender acciones económicas responsables para enfrentar el conflicto armado interno que vive y sufre, sobre todo Ecuador, ¿no?, y garantizar los ingresos que coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como a la estabilidad fiscal. ¿Era la mejor opción? ¿Era la mejor vía, desde su punto de vista, Juan Carlos, lo que ya decidió y lo que ya se está aplicando en el país? Bueno, no era la única alternativa, pero sí estaba sobre la mesa este instrumento, porque, por ejemplo, se puede atacar el tema de evasión de IVA, que, como lo mencioné, es el segundo más alto de la región en 2019. Y en este aspecto, pues, hay que balancear otros temas relacionados al impuesto a la renta también. ¿Qué pasa con su evasión? ¿Qué pasa con su evasión? Entonces, sin incrementar tarifas, se puede recaudar más recursos. Y les pongo un dato. Según el BID, este estudio de 2019, según la CEPAL también, que resume un estudio aplicado a Ecuador, pues, en conjunto, es más de 6 mil millones de dólares que deja de percibir el gobierno nacional por evasión y evasión. Entonces, aquí hay un universo muy interesante para actuar por parte del SRI y que tiene que ser fortalecido en temas de capacitación, de personal y de tecnología, con el fin de que se fortalezca el lado permanente de los recursos. ¿Eso sigue siendo, entonces, una deuda del gobierno, Juan Carlos, en todo caso? Bueno, según las declaraciones del director del SRI, están por esa línea. De hecho, ya han mencionado ciertos correos persuasivos, pero sí es importante que se fortalezca el tema de la recaudación de IVA mediante la reducción de elevación. Y, de hecho, eso no se ha visto, lamentablemente. ¿Qué más hay que incluir en todo esto, Juan Carlos, y de lo que dejó, pues, en el escritorio el presidente Daniel Novoa ante esta alza del IVA? Bueno, es una estrategia integral. Tomando en cuenta que por el lado de los gastos también se puede analizar la pertinencia de mantener instituciones públicas, unos ítems de gasto, y les pongo un ejemplo, hay un gasto relacionado a materiales de peluquería, es de bajo, pero, de hecho, según las metodologías internacionales de análisis de calidad de gasto público, recomienda que este tipo de ítem, así sea bajo su ejecución o su monto, tiene que ser revisado, porque existe bastante incentivo a que, si no se lo observa, crezca a lo largo del tiempo. Por otro lado, en los temas de la focalización de los subsidios, es muy importante que se lo analice de manera integral. Como gremio de profesionales, nuestra estrategia que hemos comunicado en nuestras diversas intervenciones, es que se focalice, que se compense y se socialice. ¿Por qué esta medida, no es cierto? La socialización depende también de la matriz de riesgos que adjuntó el Fondo Monetario Internacional, que determina la importancia de socializar con los actores relevantes de esta medida, no el famoso machetazo. Por otro lado, la compensación, es decir, los sectores que se verían más afectados en este tema. Según la superintendencia de compañías de la información financiera, el sector, obviamente, el transporte y almacenamiento serían más afectados, porque el 16% de sus gastos de venta tiene relacionado a combustibles. Es decir, si se elimina el diésel, pues se tiene que analizar cierta forma de compensar a este sector que es estratégico para la economía nacional. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista y también, por supuesto, dada la invitación a una próxima ocasión. Hay varios expertos que mencionan también que el impacto del IVA será menor si es que el Gobierno Nacional devuelve lo recaudado en obra pública. Pues estaremos atentos y también prestos para poder seguir dialogando con usted. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas. Muchas gracias al economista Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, analizando la próxima alza del IVA y medidas económicas del Gobierno Nacional.